Vamos con este Urgente, Urgente. Esta tarde, hora de la República Argentina, el Papa Francisco recibió finalmente al Cardenal Poli. Y luego de esa visita al Papa Francisco durante la tarde de hoy, el Cardenal Mario Poli envió un mensaje a la comunidad eclesial de su arquidiócesis, que es justamente la de la Ciudad de Buenos Aires, compartiendo lo vivido durante su encuentro a través de un video mensaje que es este que tenemos en forma exclusiva. Bueno, con estas palabritas quería compartirles la bendición que me acaba de dar el Papa Francisco y me ha concedido una entrevista muy linda, de una hora y media. Hemos charlado de todo. Lo vi muy bien, con algunos problemitas en su rodilla, como todo el mundo sabe, pero de muy buen ánimo y con un buen espíritu. Le pedí la bendición para nuestra arquidiócesis, para los sacerdotes, los consagrados, los laicos, especialmente que bendiga también los frutos del sínodo, del cual hemos charlado bastante. Recibí las orientaciones para este último tiempo, también de este año en la arquidiócesis. En fin, hemos charlado un montón de cosas, especialmente de la iglesia, siempre rezando por la Argentina. Me preguntó sobre sacerdotes, sobre religiosos, también manda saludos a los laicos. Así que quería compartirles brevemente esto, haciendo una gracia especial y soy consciente de que tanta gente quisiera tener un rato de diálogo con él, con el Papa. Bueno, muy bien. La palabra de Mario Poli, diciendo que fue muy fraternal el encuentro. Mario Poli está metido en medio de un escándalo de irregularidades inmobiliarias, tanto por venta como por alquilar de propiedades de la iglesia en la ciudad de Buenos Aires. del mal manejo, no lo digo yo, sino lo dijo un informe de cinco páginas, informe realizado por dos enviados del Papa a la República Argentina, para que hagan una suerte de auditoría de los manejos del Cardenal Poli acerca de estos bienes de la iglesia, que en su momento los manejó el propio Jorge Bergoglio, el padre Jorge, cuando estaba aquí en la Argentina, antes de ser elegido Papa. En el medio de todo este escándalo, hoy apareció también un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, que dice lo siguiente, querido Papa Francisco, tus hermanos obispos de la iglesia que peregrinan la Argentina, reunidos en la Asamblea Plenaria, deseamos hacerte llegar nuestra cercanía, afecto y adhesión. El Señor te está pidiendo que en estos momentos de la historia de la humanidad seas un mensajero de la paz. Nosotros, que te conocemos, sabemos de tu valentía y tenacidad incansable para trabajar por el bien y la paz entre Rusia y Ucrania y en todo el mundo. Y sabemos que estás cerca de los que sufren la violencia de la guerra y que estás dispuesto hasta dejar el pellejo si fuese necesario para que terminen estas y todas las guerras. Nos duele el maltrato injusto a tu persona y a tu misión, sobre todo en nuestro país, movido seguramente por intereses de poder y hasta mala intención que busca manchar tu imagen y confundir a nuestro pueblo. Pero vos sabés bien que esta es la manera más preciosa y misteriosa que el Señor Jesús tiene de asociarte a su cruz redentora. Quisiéramos que nos sientas muy cerca tuyo en esta prueba sosteniendo tus brazos que en perseverante oración le piden al Padre toda la humanidad por la paz y la justicia. Querido Padre y hermano, que la Madre del Señor especialmente bajo su advocación de Nuestra Señora de Luján, quien tanto miraste, etcétera, etcétera. Rezamos por vos y por quienes te acompañan en esta tarea de tender puentes de paz entre los pueblos y nos ponemos a tu lado con un afectuoso abrazo. Bueno, firmado los obispos de Argentina, Conferencia Episcopal Argentina que dirige Monseñor Ojea, obviamente, que están reunidos allí en una reunión de trabajo como lo hace siempre la Conferencia Episcopal. Cuando habla del maltrato injusto a tu persona no sólo habla del maltrato que recibe el Papa Francisco por lo que ocurre en la guerra de Ucrania o en la invasión de Rusia a Ucrania y cuál es su papel, sino también por esto que está pasando con esta feroz interna que hay entre Poli y el Papa Francisco. Y yo creo que esta situación todavía hay capítulos que van a aparecer en los próximos días. Bueno, muy bien. Guada Vázquez, nos metemos en la política. Bueno, Edu, usted había adelantado el tema del escándalo que...